Vamos a pasar a una. Sobre todo, algo que nosotros queremos hacer notar, que nosotros la basura que traemos la llevamos la basura, no dejamos la basura en el lugar. Y los tratamientos de los líquidos en espacios destinados para eso, que en Córdoba notamos que podrían ir pensando en eso para que el rodantero tenga donde desagotar los líquidos que nosotros mismos originamos. Eso nada más. Vamos a pasar a uno acá. No se le da cuenta de la casilla. Acá está todo. De 4 metros 80 esta casilla, cuenta de un dormitorio, un estar, un dormitorio, aire acondicionado, aire acondicionado, heladera, que mueve para estantes de la mercadería. Y esta es la para comer, que también se puede bajar y hacerse cama para la mañana a la noche. Y esto es toda la cocina y el baño. ¿Nos acompaña a ver? Este es un baño en el cual tenemos todo las cosas. Está hermoso. Se ha hecho como una familia grande, ¿no? Sí, éramos una familia, como dijo mi compañero, en este momento estamos viajando, éramos 11, dos regresaron por distintas circunstancias, y bueno, hemos quedado nueve, pero los cuales somos seis sanjuaninos y tres cordobeses que nos han invitado para que pasemos esta Semana Santa acá en Córdoba y hacernos conocer cosas que nosotros venimos siempre acostumbrados a lugares puntuales y ellos nos sacan a los alrededores y que ellos conocen, entonces nos hacen conocer más de Córdoba de la forma que venimos nosotros acostumbrados a visitar. Ahora se van a Altagracia. Ahora nos vamos a Altagracia. Bueno, gracias.